Aquí te ven con un coche nuevo, teo, y se pone de las medias, teo. Tengo una cochera, una Audi A6, que me costó 12 millones de pesetas, teo. Se está no cien por cien, ¿qué lleva esto, teo? Tengo otra vez que rato de tanta coca, teo. Graba a mi hijo de Burkinda, me tienen que respetar, teo. Me tienen que respetar, me tienen miedo, claro, teo. Graba a mi hijo de Burkinda. ¿Quieres 50 euros? ¿Quieres 50 euros? ¿Sí o no? ¿Llegaras 50 euros?